en este vídeo veremos cómo retirar nuestro dinero de yape primero ingresamos a la aplicación este retiro puede ser desde nuestro yape con dni entonces primero abrimos la aplicación esperamos un momento a que cargue muy bien una vez acá ingresamos nuestra clave yape esperamos un momento a que cargue y listo en la parte superior izquierda vemos tres líneas ahí tenemos la segunda opción que es giro retiro de efectivo presionamos y ahí nos va a pedir ingresar nuestro monto a retirar ahí nos dice mínimo monto a retirar 5 y máximo 500 para este ejemplo vamos a poner 20 soles una vez puesto el monto podemos continuar este dinero podemos retirarlo desde un agente o desde el cajero recomendación es mejor retirarlo desde un agente ya que es más fácil el retirar el dinero no entonces acá nos pide ingresar una clave secreta ponemos una clave secreta de cuatro dígitos una que sea fácil de recordar o bien lo anotamos para no olvidarnos ya que tenemos una memoria frágil no entonces una vez hecho eso ponemos continuar muy bien acá nos dice te recordamos tu clave con esta podrás retirar tu efectivo y ponemos confirmar giro retiro algunas recomendaciones es mejor ir a un agente y le dicen no estoy viniendo a cobrar un giro entonces una vez que le dicen esto les va a pedir el número de vuestro dni y que ingresen la clave porque si le dicen estoy viniendo a cobrar mi yape muchas personas muchos agentes no están acostumbrados a realizar esto y pues pueden confundirse o bien no les van a poder ayudar entonces van y le dicen voy a cobrar un giro y siguen todo el procedimiento y listo muy bien eso sería todo en otro vídeo veremos si se puede cambiar una cuenta de yape con dni a una cuenta de yape con tarjeta bcp así que no olviden suscribirse darle like y estar atentos a los siguientes vídeos